Sergio Alonso tiene nueve años de edad y está en espera de que le trasplanten un riñón. El pequeño participó junto a otros 21 niños y niñas con enfermedad renal en la exposición de arte con causa en conmemoración del Día Mundial del Riñón en los pasillos de Palacio Legislativo. Cada año se conmemora el Día Mundial del Riñón en el segundo jueves de marzo. La efeméride sirve para hacer conciencia sobre la importancia de este órgano y sus funciones. Sergio pintó un policía junto a un riñón y una mano extendida. Esa imagen lo muestra a él con su uniforme de policía, ya que su anuelo es convertirse en un guardián del orden. La policía de Tlajumulco le regaló el uniforme y lo nombró como policía honorario. Sergio, platícame lo que pintaste para esta exposición. ¿Cuáles son mis sueños? Es ser policía y seguir esperando estas plantas de riñón. Las obras pictóricas tienen un precio y esperan que alguien las adquiera para apoyar a los pequeños y a sus familias. Mili Nabeja, representante de la agrupación Donación de Milagros AC, explicó que el problema que enfrentan ahora es la falta de medicinas para los niños trasplantados. No hay muchos, no hay sesiones de hemodiálisis. Las llamadas para las asociaciones civiles renales siempre es, tienes hemodiálisis, tienes hemodiálisis. No hay lugares, no hay cajas de diálisis. Estamos en una crisis de salud muy fuerte. Y además, algo que a mí me ha parecido terrible, que todavía revictimizen al paciente. Que todavía indiquen que la insuficiencia renal se debe a malos hábitos, que la insuficiencia renal se debe a descuidos. No, o sea, ustedes pueden ver aquí, son niños que son súper chiquitos, ni siquiera alcanzaron a tener malos hábitos. El diputado de Agamos, Enrique Velázquez, pidió que se apruebe la iniciativa de ley Dar Vida Después de la Vida, que se presentó hace tres años, lo que facilitaría la donación de órganos en Jalisco. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.